Punto número uno. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Punto número dos. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en los que me va en inglés y hasta en lengua castellana seguro que también me suspenden. Espero que no haya ninguna otra clase de idioma en el colegio porque si no me voy a desmayar de tanto idioma que vamos a aprender. La constitución española se titula Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias personales. Uno. Se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Dos. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el SIN el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrantes delitos. La atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para que el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Se iban a un pantano a nadar cuando eran jóvenes. Un día el abuelo tuvo un accidente. A mi abuelo Paco se le olvidan las cosas. Estaba contento, pero a veces parecía que no nos conocía para ofrecerle a la persona con Alzheimer un entorno lo más favorable posible. Después de un año, mi abuelo Paco está entrando en la segunda fase. Necesita toda nuestra ayuda. Va perdiendo poco a poco la memoria. Le hemos colocado la ley de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Buenas. Estimada Corporación Municipal, representantes de entidades ciudadanas de nuestro pueblo, alumnos y alumnas que habéis estado aquí representando a la comunidad educativa de nuestro pueblo, vecinos y vecinas. En 1978, los españoles y las españolas dijimos sí con mayúsculas a un referéndum en el que se nos pedía el apoyo a una gran carta magna, que es la que serviría para unir a nuestro gran país, ley de leyes, espejo en el que mirarnos para garantizar un marco democrático y una convivencia pacífica de la ciudadanía. Ya han pasado 33 años, bastante tiempo para comprobar que la Constitución de 1978 ha servido y sigue sirviendo para que nuestra democracia sea una de las etapas más importantes que ha vivido nuestro país en toda su historia. Son muchas las personas que lucharon en la dictadura franquista para que se hiciera una transición hacia la democracia desde la más absoluta normalidad democrática. La unidad política fue un claro ejemplo al mundo de cómo deben hacerse las cosas. De esta forma nació nuestra Constitución española. Ahora vivimos tiempos de cambio, tiempos difíciles en los que solo se habla de una cosa, que es la grave crisis mundial que vive nuestro planeta. Europa nos está exigiendo grandes sacrificios. Europa, bueno, mejor sería decir Francia y Alemania. ¿No saben que en España hay una Constitución que garantiza derechos? ¿No es esto un paso atrás? Tenemos que preguntarle a la Constitución y está seguro que nos responde. Los gobiernos no pueden ir por un lado y la Constitución por otro. ...de España, Andalucía, Gines y la Unión Europea hasta la Plaza de Santa Rosalía. Una vez allí, las banderas quedarán depositadas de manera que todos podremos disfrutar del cuarto concurso de Paella de Gines. Una cita que, como saben, se ha convertido ya en imprescindible en este Día de la Constitución y que viene contribuyendo desde hace cuatro años a que disfrutemos todos de una jornada de convivencia de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos. Con esto terminamos este acto institucional. Y les invito de nuevo a participar portando las banderas hasta la Plaza de Santa Rosalía. Muchas gracias. 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 Gracias.